10 veces mejor que el vinagre de sidra. Derrite el azúcar en la sangre y la grasa dañina en diabéticos. Usaremos la cáscara de una banana más una cuchara de bicarbonato de sodio y dejaremos reposar por 30 minutos. La fibra soluble presente en la cáscara de banana mejora la sensibilidad a la insulina en el cuerpo. La sensibilidad a la insulina es crucial para que las células puedan absorber la glucosa de manera eficiente, ayudando a mantener los niveles de azúcar en la sangre estables. Mejorando la sensibilidad a la insulina, que es especialmente beneficioso para las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Bueno, la fibra presente en la cáscara de banana nos ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo en nuestro cuerpo. Al reducir el colesterol LDL, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y promueve la salud de nuestro corazón, lo que es importante para todas aquellas personas con diabetes tipo 2, quienes tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos. A continuación, picaremos la pulpa de la banana en rodajitas y agregaremos en la licuadora. Picaremos un trocito de jengibre. La inflamación crónica está asociada con la resistencia a la insulina y el aumento del riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a reducir la inflamación en nuestro cuerpo, lo que a su vez mejora la sensibilidad a la insulina y nos facilita el control de los niveles de azúcar en la sangre. Está demostrado que el jengibre tiene un efecto termogénico. Esto significa que aumenta la temperatura de nuestro cuerpo y estimula nuestro metabolismo. Como resultado, tendremos una quema de calorías y la oxidación de las grasas, lo que contribuye a la pérdida de peso y la reducción de la grasa corporal, especialmente cuando se combina con una alimentación saludable y ejercicio regular. Vamos a exprimir el jugo de medio limón, conocido por su capacidad para estimular la función del hígado y promover la desintoxicación. Un hígado sano es crucial para el metabolismo adecuado de los nutrientes y la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo, influyendo así positivamente en los niveles de azúcar en la sangre y la composición corporal. Nos ayuda a reducir el apetito y a controlar los antojos de alimentos. Esto es de mucha importancia y beneficio para aquellos que buscan perder peso o mantener un peso saludable, ya que puede resultar en una ingesta total de calorías más baja y una mejor gestión de los niveles de azúcar en sangre. Enjuagamos la cáscara de banana con agua corriente y cortaremos en trocitos. Contiene una variedad de nutrientes beneficiosos, como mencionar el potasio, vitamina C y antioxidantes. Estos nutrientes tienen efectos protectores sobre la salud cardiovascular, ayudando a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que también contribuye a un mejor control de los niveles de azúcar en sangre y la grasa corporal. En una taza agregaremos 4 granos de pimienta negra, más la cáscara de banana y una taza de agua caliente. Mezclaremos por algunos minutos hasta que se ablande la cáscara de banana. Entonces colocaremos en la licuadora. Enseguida filtraremos a través de una coladera la infusión que hicimos con los granos de pimienta. Una vez tengamos todos los ingredientes en la licuadora, vamos a triturar hasta que quede algo espeso, para luego filtrar con la ayuda de un colador en nuestro frasquito, hasta llenarlo completamente. Este licuado tiene propiedades que aumentan el metabolismo, contribuyendo a quemar más calorías y grasas, ayudando así a reducir la grasa corporal. Solo toca colocar una cucharada de semillas de chía y ya podemos beber un vaso por día durante 7 días.